muy bien muchas gracias y muy buenos días buenas tardes a todos bien en estos minutos les voy a comentar describir la experiencia que hemos tenido en el porque dentro de mi vida una de las cosas que más me apasiona es la innovación y hoy día promover la movilidad eléctrica en chile es una oportunidad de innovación y realmente un trabajo apasionante y espero por transmitirles esa esa sensación en esta presentación entonces el marco del move yo voy a hablar de la experiencia que hemos tenido en chile y como desde nuestra empresa hemos hemos interactuado en en esta hacer esto de una realidad cuatro temas describirles que lo que es en él para que ustedes se imaginen mejor en qué contexto yo estoy involucrado y luego cómo esto influye en la movilidad eléctrica y algunos casos para compartir y finalmente conclusiones este mapa refleja los lugares donde en él está presente digamos que un dos tercios de las operaciones están en europa y un tercio en américa latina y es importante para lo que hemos hecho acá es porque atrás en el 2009 cuando partimos con la movilidad eléctrica un grupo de colegas míos en españa y en italia eran muy protagonistas de lo que iba a ser en ese minuto la regulación de movilidad eléctrica la normativa las estructuras de recarga y tuvimos la oportunidad de traer ese enojado y esa tecnología muy tempranamente a américa latina tanto en colombia mis colegas de colombia de brasil y de chile por eso que hoy día trabajar en un grupo que esté diversificado geográficamente nos ha aportado ha aportado esa esa oportunidad y lo que está pasando hoy día es que la experiencia exitosa en colombia y en chile la estamos exportando de vuelta al resto de los países en cuanto a tamaño de infraestructura fondo hay una empresa muy grande de las más grandes de europa tiene más de 60 millones de clientes 80 90 gigas de energía y por lo tanto aquí estoy viendo 90 gigas de energía de capacidad instalada por lo tanto uno de los players más grandes bien ahora qué es lo que implica eso para nosotros vamos volvamos a chile aquí ustedes están viendo el esquema el mapa de energía eléctrica de energía digamos el balance energético de chile del año 2015 que es la última esta información que yo bajé del de la comisión nacional de energía de chile y a la derecha ustedes se fijan que el sector transporte utiliza el 35 por ciento de la energía nosotros estamos en el sector energético pero no abordamos ese sector transporte desde la perspectiva eléctrica otro lado la electricidad lo ven más abajo el 42 por ciento de la energía que se produce en chile tanto el norte con sur es de origen renovable sin embargo prácticamente el 0 por ciento de esa energía que se produce va al sector transporte como como ven ustedes en el cuadro siguiente ya hoy día el metro de santiago y el ferrocarril son diríamos los grandes usuarios de electricidad en el sector transporte pero no representan más que un 2 por ciento bien es el tamaño de la oportunidad ahora porque una oportunidad porque si hacemos un balance energético de un vehículo combustión externa yo creo que eso ustedes lo saben sólo para ponerlo en contexto es sólo el 20 por ciento de la energía de la gasolina termina en un en un vehículo de combustión interna en cambio el 85 por ciento de la energía que entra a un vehículo eléctrico en este caso se convierte en trabajo bien ahí tenemos una razón como de 4 a 1 bien eso tiene implicancia importante en las emisiones si tomamos el mix de generación de chile que que hoy tiene un un 55 56 por ciento de combustibles fósiles pero con las licitaciones de largo plazo en el cual a partir del año 2020 hay una creciente participación del solar y del eólico ese porcentaje va a ir disminuyendo dramáticamente o sea todos los prácticamente todos los aumentos de generación en chile van a ser renovables y por lo tanto él la huella de co2 de un vehículo eléctrico va a pasar de los 62 gramos por kilómetro a y va a ir bajando inexorablemente eso comparado con la huella de carbono de un vehículo convencional que serían 160 gramos ahora y esta tabla compara las distintas tecnologías por lo tanto aquí tenemos otra oportunidad dijimos una oportunidad en punto de eficiencia energética y en emisiones ya aquí eso se las dejo porque sólo entrega más más detalles de cómo calculamos llegamos a la a la conclusión de que del punto de eficiencia energética un vehículo eléctrico es cuatro veces más eficiente que un vehículo a gasolina bien pero eso para cuántos vehículos estamos hablando de qué cuáles son las escalas bien esta es la cifra que muestra el crecimiento exponencial de las ventas de vehículos eléctricos hace seis años en el año 2010 se vendieron sólo 5.000 vehículos eléctricos en el mundo bien el año 2016 cerramos con casi 800.000 y sin duda el 2017 vamos a terminar con más de un millón de vehículos eléctricos si un vehículo eléctrico consume entre 200 y 300 kilowatt horas al mes asumiendo unos 20 kilómetros 20.000 kilómetros al año eso es equivalente a un hogar promedio en la ciudad de santiago y también consume 250 kilómetros perdón kilowatt horas al mes es decir un vehículo eléctrico en santiago va a ser equivalente a una casa a un cliente a un departamento una casa domiciliaria en Santiago bien el año estos últimos años se han ido vendiendo unos 300.000 autos en Chile si un 50% de esos coches fuesen eléctricos ya el consumo anual de esos coches sería de 450 kilómetros al año y eso es mucho o es poco la verdad que no es 0 es solamente un 0,7% del consumo total nacional y aquí lo que yo trato de responder es que muchas veces me dicen oye pero las redes eléctricas están preparadas para soportar tal crecimiento sí Chile es un país que tiene un consumo energético eléctrico elevado una gran tasa de electrificación y por lo tanto por mucho que aumente dramáticamente la penetración de la movilidad eléctrica el porcentaje total de energía sería baja pero por otro lado tiene una gran ventaja es que estos vehículos se pueden mover y pueden cargar en cualquier lugar de la ciudad por lo tanto es un desafío para la planificación y estos vehículos tienen unos 30, 35, 30 kilowatt hora ¿qué significa eso? que la batería de un vehículo eléctrico puede dar energía a un hogar durante tres días ¿ya? es decir, eso implica que podemos aplanar la curva e implica también que podemos mejorar sustancialmente la calidad de servicio cuando conectamos un vehículo eléctrico a la red ¿bien? y ¿qué es lo que nos permite con la nueva tecnología que a partir de gradualmente en Japón hace unos tres años atrás y hoy día en el resto de Europa se está desarrollando con mucha fuerza? es la tecnología B2G ¿bien? entonces básicamente para sumarizar esta página el impacto en términos de volúmenes sí son importantes pero no son tan relevantes respecto al total de energía eléctrica por un lado por otro lado estos vehículos permiten flexibilidad y por lo tanto oportunidades para mejorar la calidad de servicio ¿y cómo permiten esa flexibilidad? a través de una nueva tecnología que se llama B2G que permite conectar bidireccionalmente un coche a la red eléctrica bien déjeme darle un ejemplo de que es lo que se representaría esto es un esquema de un cargador B2G ya que permite entregar energía cuando la red la necesita esta es la curva de potencia de un día típico en Santiago si nosotros tuviésemos 60.000 autos conectados a la red subiría un poquito durante la noche y se reduciría en un 10% el consumo pico de la compañía durante el día ese es el nivel de impacto que 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 es el nivel de impacto Pero incipiente, los números, los concentramos y así generamos un mayor impacto público, desde luego, pero también una mayor información de cómo se interrelacionan entre ellos. Y el segundo grupo de trabajo que tenemos tiene que ver con el Transantiago. Soñamos con un Transantiago eléctrico y sin duda las próximas bases de licitación son una oportunidad para que esto, si lo hacemos bien y en cooperación con todos los stakeholders que están en esto en Chile, se pueda convertir en una realidad. Bien, esos son nuestros focos de trabajo. Entonces, ahora quiero responder a la pregunta, bien, nosotros como eléctrica, ¿cuál es nuestra obligación? Bueno, nuestra obligación hoy día para la infraestructura es ofrecer servicios de recarga. Hoy día los usuarios de vehículos eléctricos tienen necesidades de recarga en su casa, en su oficina, cuando van de compras o cuando viajan. Y es por eso que se tiene que dar una solución 360 grados. Y si bien está el problema del huevo o la gallina, aquí estamos poniendo, nosotros empezamos a poner los huevos antes que lleguen los vehículos eléctricos porque sin eso no vamos a romper este dilema. ¿De acuerdo? Bueno, otra de las preocupaciones tiene que ver con la duración de la batería y aquí ya nos encontramos con que los fabricantes están garantizando por 8 años o más sus baterías. Bien, para ofrecer este servicio de 360 grados, ¿qué necesitamos? Necesitamos recarga rápida, B2G, como ya lo comenté, carga en los hogares, carga en los buses. Y esta es la suite de productos que hoy día le estamos entregando a los usuarios que están en Santiago y eso básicamente les reduce un poco la incertidumbre y el riesgo de adoptar la tecnología eléctrica. Ahora, ¿cuánto de esto hay que instalar para romper ese círculo vicioso del huevo o la gallina? Déjame mostrarles el chart de la izquierda, representa la cantidad de cargadores que tenemos en Santiago y cómo la zona verde es la distancia a la cual un coche se demora menos de 5 minutos en llegar a un cargador. La zona amarilla, 10 minutos y 15 minutos. Lo ideal sería que toda la ciudad de Santiago esté como el chart de la derecha, en el cual casi todos los usuarios puedan acceder a menos de 10 minutos a un punto de carga eléctrico. Y para eso, y ahora volvemos al slide anterior, y para eso necesitaríamos poner 42 cargadores públicos en la ciudad de Santiago y para llegar a un umbral de 5 minutos necesitamos poner 170 cargadores públicos. Bien, esa es la meta. Este cuadro además muestra que aparte de la necesidad de cobertura geográfica, en la medida que la cantidad de autos aumenta, también es necesario densificar para que no haya colas, ¿no? Entonces el chart muestra más o menos cuáles serían los puntos de carga necesarios para cumplir con ese requisito. Bien, esta es la infraestructura que hoy día hay en Santiago. Tenemos diversos puntos de la ciudad, en centros comerciales, nos estamos apalancando en eso, en estaciones de servicio, bien, con el municipio de Santiago, puntos de carga en la vía pública y estacionamientos. Y eso hace que por lo menos en el sector oriente de la ciudad, donde existe la mayor concentración de vehículos eléctricos, estos puedan cargar sin mayor dificultad. Bien, también les hablé de los buses eléctricos. Hoy día, ¿eso no es una realidad? Bueno, en el año 2016 se registraron más de 100.000 buses eléctricos. El año 2015 ya, en China se habían vendido más de 75.000. O sea, sin duda esto ya es a gran escala. Todos los países europeos están probando. Y bueno, la pregunta es, ¿cuál sería la penetración viable, factible, de movilidad eléctrica en el sistema de transporte público? Y para eso el centro Mario Molina hizo un estudio, el año 2014, ya, donde simulando todas las líneas y los recorridos del Transantiego, llegaba a la conclusión de que un buen 30% de estos buses podía llegar a ser eléctricos. O sea, desde el punto de vista económico y técnico. Con esa base, entonces, nos propusimos aunar esfuerzos y aportar los antecedentes que pudiéramos a las autoridades y a los operadores y también a los fabricantes de buses, de modo de que ir bajando las barreras para que esto ocurra. Una de las formas de bajar las barreras es poner un bus a circular en la calle. Entonces, desde el año pasado, pusimos un bus con la ayuda del municipio de Santiago y que está recorriendo diariamente en centro y es una parada gratuita que pueden usar, digamos, las personas que pasan por la ciudad. Y eso, le preguntamos a los usuarios si les gustaba un poco de encuesta de satisfacción y más del 90% están absolutamente satisfechos con la movilidad eléctrica por ser silenciosa, ecológica e innovadora. Bien, no hemos tenido ningún incidente operacional durante estos últimos años y esos son antecedentes que nos van a servir para el despliegue demasiado más adelante. Aquí tenemos una foto del bus en Santiago. Bien, nos quedan unos 5 o 10 minutos más para seguir con la conversación. Bien, ¿qué proyectos hemos avanzado desde entonces para ir complementando ese bus? Desarrollo de un sistema etiquetado de eficiencia energética para emisiones del Transantiago y en general una de las variables de decisión que tiene que tomar un operador y también la autoridad es, bueno, cuánto va a gastar en energía esta infraestructura eléctrica, este bus eléctrico. Y necesitamos entonces un método comparable, peras con peras, manzanas con manzanas, en un recorrido representativo de Santiago y es por eso que el Centro de Maradona Lina, junto con, financiado por Corfo y por nosotros, y en estrecha, básicamente en co-ejecución con el Ministerio de Transporte se está estableciendo un mecanismo de determinación de eficiencia energética para vehículos pesados. Ese es un requisito para que se puedan tomar decisiones más acertadas en cuanto a la selección de la tecnología. El segundo proyecto tiene que ver con un bien público, también con el apoyo de Corfo y con el Ministerio de Transporte y con el BTT de Finlandia para establecer cuáles serían las sugerencias regulatorias, contractuales y habilitantes para que haya un desarrollo tanto normativo como también de innovación en torno a los buses eléctricos. Bien, estos son los detalles del proyecto. Y por qué este proyecto le dimos mucha importancia, porque aparte de identificar las barreras y definir una estrategia para resolverla, y juntar también a los actores mediante un consorcio tecnológico, nos trae mucha información y know-how del camino recorrido, por ejemplo, por los finlandeses, la Autoridad de Transporte de Helsinki, que partieron en el 2012 con un vehículo, luego en el 2014 probaron un sistema, y básicamente lo que nos transmiten es la importancia de que no podemos trabajar en forma aislada un despliegue de transporte masivo eléctrico sin haber pasado por el paso previo de involucrar a los distintos actores, de crear un ecosistema, de crear un sistema técnico, formación, sistemas de recarga, es decir, no nos podemos saltar las etapas, y es por eso que es necesario un plan maestro, una planificación estratégica incorporando a todos los actores. Ese es el objetivo del bien público que les estoy describiendo, y un input para todos los actores. Y siempre, a one more thing, como diría el fundador de Apple, Steve Jobs, siempre en sus presentaciones, la movilidad eléctrica tiene que permitir también abrirse a nuevos espacios. Uno es la autoconducción, el automatismo, digamos, vehículos sin chofer, y otro es mejorar la experiencia de usuarios. O sea, cuando una persona se sube a un bus, tiene que sentirse cómodo, tiene que poder sentarse, tiene que tener aire acondicionado, tiene que poder cargar su celular, y tiene que tener acceso a internet. Y es por eso que los pilotos que estamos instalando tienen esas cuatro condiciones adicionales, además de ser un bus cero emisión y de bajo costo operacional. Y aquí les muestro en esta foto, entonces, el sistema de recarga inalámbrica y de red wifi de los buses eléctricos en Santiago. Bien, he ido bastante rápido, pero quería dejar más tiempo para la discusión, y para las preguntas, y para el resto de los panelistas. Reflexiones finales, entonces. Santiago y Chile tienen desafíos complejos, y la oportunidad, la movilidad eléctrica, sin duda una oportunidad, tanto por la huella ambiental como por la eficiencia energética. Sin embargo, es un problema complejo, necesita un enfoque multisectorial, ¿de acuerdo? Y también el rol privado, como he tratado, el rol privado también es fundamental, he tratado de transmitir a ustedes cómo estas acciones de estos últimos años han ayudado a que esto vaya en esa dirección. Pero aún tenemos muchas oportunidades para coordinar actores. Creo que al principio podíamos estar trabajando con pocos volúmenes y con iniciativas individuales, pero hoy día ya, a estas alturas, como con lo ambicioso que debe ser un plan de movilidad eléctrica, es necesario una coordinación de los actores, un plan estratégico, y una dirección a medio y largo plazo en este sentido. Bien, muchas gracias por escuchar, y luego dejamos las preguntas para la sesión siguiente. Gracias. Gracias, Agustín. Bueno, ahora vamos a darle la palabra a Oliverio. Oliverio, ¿estás ahí? ¿Aló? Sí, va, te voy a cambiar el rol de presentador ahora a ti, y igualmente el resto de panelistas, si pueden poner en silencio su micrófono. Listo, Oliverio, podemos... Sí. Bueno, muchas gracias a todos. Buenos días, Jean Paul, excelente la presentación. Me encantó la idea de la construcción de un plan maestro. Yo les voy a contar un poco el rol de la asociación en el incipiente programa que tenemos de movilidad eléctrica. Me parece que el camino recorrido por Chile es algo que podemos extraer unas experiencias muy importantes. Andemos, está muy comprometido con la movilidad, y por supuesto, uno de los grandes retos que tenemos nosotros como asociaciones, poder atender las necesidades de transporte de una sociedad donde se generan, digamos, unas externalidades y un impacto para bien y para mal. De manera de que la movilidad eléctrica es una oportunidad muy importante que tenemos para desarrollar política pública al respecto. Yo les quiero contar brevemente qué hemos hecho en el caso de Colombia. Nosotros, primero que todo, somos una asociación técnica. Basamos nuestros análisis con base a la información que tenemos a la mano. Una de las inquietudes que tenemos en Colombia es la obsolescencia del parque automotor. Colombia tiene unas políticas bastante contradictorias en manera de reposición del parque automotor y eso nos ha llevado, digamos, a una situación donde el parque automotor está envejeciendo. Y eso, pues, nos causó una curiosidad para entender un poco el impacto que tiene, digamos, esa obsolescencia del parque automotor. Las cifras, básicamente lo que nos muestran es que los vehículos en Colombia tienen una edad de 16 años promedio creciendo y un tercio de la población vehicular tiene más de 20 años. Entonces, eso nos llevó a hacer un análisis teórico del nivel de emisiones que tiene Colombia a raíz, digamos, de esa situación de obsolescencia y por primera vez hicimos, digamos, una aproximación a lo que es el inventario de emisiones en el país. Eso, por supuesto, es una información que es básica para poder construir política pública. Fue por eso que nosotros nos fuimos al Congreso. El año pasado formulamos una política para darle un beneficio a un programa de vehículos eléctricos que ya se venía gestando de una manera tímida en Colombia con un beneficio arancelario. Los vehículos en Colombia pagan el 35% de arancel y estos vehículos estuvieron sometidos a un programa temporal, los vehículos eléctricos y los híbridos, a un programa temporal de beneficio donde básicamente podían entrar al país sin pagar arancel, en el caso de los eléctricos, y solamente un 5% para los híbridos. Entonces, formulamos una política para complementar el beneficio con un incentivo fiscal que era el IVA y eso, pues, la logramos en la pasada reforma tributaria y ahora, digamos, estamos acompañando al Ejecutivo para que restablezca ese beneficio arancelario que se venció el pasado 31 de diciembre. Entonces, digamos que parte del rol de la asociación en estos asuntos es básicamente coordinar y empujar y presionar tanto en el Congreso como las autoridades, el Ejecutivo para el desarrollo, digamos, de un programa que sea sostenible, que sea de largo plazo y que sea, digamos, atractivo. Y sin duda, digamos, la parte tributaria, pues, es muy importante. Pero también hemos desarrollado grupos de trabajo intersectorial con el sector privado. Nosotros andemos bien liderando ya desde hace un par de años estas reuniones con las empresas que distribuyen energía acá en las principales ciudades, en Bogotá, en Medellín, en Cali, y también con diferentes actores como son las empresas que distribuyen los vehículos, entre ellos, BID, que va a ser nuestro próximo panelista. Entonces, lo que hacemos es que trabajamos con ellos, formulamos políticas. Por ejemplo, el proyecto de ley que pasamos en el Congreso fue construido con ese grupo de trabajo en el mismo diciembre porque eso fue muy rápido y eso es parte, digamos, de la labor importante que hace la asociación y eso es parte del proyecto de ley. Gracias. 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 La asociación como un ente privado para promover el tipo, este tipo de soluciones a la movilidad que sin duda van a ser el futuro del transporte en el mundo. Muchas gracias. La presentación siguiente yo quería contarles, hasta ahora me pude contar porque tuve un juzgo de problemas técnicos, pero básicamente con Oliverio estamos trabajando en Colombia mucho. En cuanto a movilidad eléctrica, en Bogotá tenemos una licitación muy importante, entiendo que Chile también va a tener una licitación muy importante este año o el que viene. En Colombia tenemos una licitación muy importante y es la licitación del reemplazo de la fase 1 de Transmilenio. Esta licitación realmente le puede dar la entrada al mundo BRT, a las tecnologías cero emisiones. ¿Por qué? Bien, Transmilenio va a reemplazar 700 buses. De estos 700 buses, 400 van a ser articulados. Nosotros tenemos el primer articulado del mundo con tipología Transmilenio piso alto. Eso es básico y eso es importante. Transmilenio está abriendo la puerta en esta licitación para que un componente de esos 400 articulados, quiere decir del 5 al 20 por ciento, o sea, de 20 a 80 buses, sean de nuevas tecnologías. ¿Qué significa eso? Nuevas tecnologías significa o buses eléctricos o híbridos. El paso claro aquí de Transmilenio es que Transmilenio saca de las nuevas energías al gas, al GNV. Entonces, eso nos da una entrada muy importante y eso nos da, digamos, que una puerta para solamente competir con el híbrido. Híbridos piso alto no hay muchos en el mundo. Híbridos articulados, híbridos piso alto. Esperamos que haya algunos. De pronto Volvo, de pronto trae uno. Heiger tiene un híbrido, pero todavía no tienen, digamos que no lo tienen en pruebas en Bogotá. Ahora, nosotros tenemos este articulado que tenemos, que lo hemos llevado a Medellín, lo hemos llevado a Bogotá, a Medellín, que son 407 kilómetros, que lo hicimos con una carga. Este mismo es el que va a estar en pruebas. Y para empezar, vamos a hacer un lanzamiento en el 27 de abril, lo vamos a empezar a rodar en fase 1. Entonces, es muy importante esto. ¿Por qué? Porque va a ser el primer articulado eléctrico del mundo en operación real. Esto nos va a dar, digamos, que una exposición tremenda ante todos los operadores bogotanos, digamos. Pero como todo lo que pasa en Transmilenio se replica en América Latina y en el mundo, pues nos va a dar un impacto terriblemente importante. Este punto es muy, muy, muy importante. Ahora, ¿qué tenemos nosotros rodando? Nosotros tenemos un bus articulado como el de Chile, un padrón. Está en operación real. Digamos que el de Chile es un K9, es un modelo un poco más, digamos, diferente, que tiene baterías dentro. El nuestro tiene las baterías debajo, es un piso alto. El nuestro está en operación real, es de la misma marca, obviamente. Está en operación real desde el 2015. Tiene aproximadamente 80.000 kilómetros. Es un bus, inclusive, que sacamos del sistema para llevarlo a Hábitat 3, a Quito. Este bus no ha tenido ni un solo problema. Este bus le ha ahorrado, digamos que en diésel versus electricidad, un 70% al operador a masivo capital. Entonces, esto ya es una prueba y es el primer bus en operación real con cobro en América Latina. Está cobrando eso, o sea, es parte de un negocio. Esto le va a dar, digamos, y los datos de este bus son muy importantes porque esto nos va a dar la pauta para decir que sí es posible movilidad eléctrica y sí es rentable. Todo el mundo obviamente la quiere, pero nadie la ve rentable. Nosotros estamos montando un modelo basado en cobro por kilómetro en el cual lo estamos haciendo rentable. También de eso, aparte de eso, tenemos en Bogotá en el aeropuerto internacional un bus que sirve como un shuttle bus entre cuando el avión no tiene un puerto, un punto de contacto, sino que tiene una posición remota. Uno de los buses que va ahí te trae el avioncito al terminal principal. Ese bus lo tenemos desde hace casi un año y ocho meses rodando. El bus obviamente tiene un trayecto bajo, bajo en kilómetros, pero también ha tenido gran impacto y más es un impacto de mercadeo y visual. Cuando la gente llega al aeropuerto y se sube en el bus y es un bus eléctrico. Entonces, digamos que esos son los ejemplos reales que tenemos. Como yo decía, Medellín se está moviendo muchísimo por el tema de las contingencias medioambientales. Inclusive estuve el jueves, el martes pasado en Medellín y estuvimos hablando con el alcalde y también con un personaje que es el director del área metropolitana que cubre 10 municipios, incluyendo Medellín. Y ellos están muy, muy, muy interesados en vehículos eléctricos. ¿Por qué? Porque lo que se ha tomado en Medellín son medidas de choque y de contingencia, pero ninguna medida de estas es sostenible en el tiempo. En Medellín se ha hecho restricción de carros, se ha hecho prohibición de bolquetas y la gente la acepta, pero esta no es una medida que se pueda sostener en el tiempo. O sea, restituir el carro o las bolquetas o las tractomulas por un mes. Esto es mientras la contingencia ambiental pasó y ya pasó y ya otra vez volvieron los carros. Entonces, soluciones sostenibles en el tiempo es la movilidad eléctrica. Entonces, estamos intentando también hacer movilidad eléctrica no solamente con buses, sino también con camiones, camiones para reparto de última milla, camiones medianos y también tenemos los tractomulas. Tenemos que mejorar un poco el rango en las tractomulas, que es de 160 kilómetros aproximadamente ahorita. Hay que mejorar un poco más para que haya más distancia y más posibilidades que las empresas lo adquieran. Pero Medellín ya está mirando, ya tenemos un programa piloto de 20 camiones que estamos esperando un poquito una regulación acá de Aranceres que pase esta regulación para implementarlo. Entonces, digamos que en Colombia la gente sí está mirando esto. Hay muchísimas, muchísimos obstáculos. Un poco, yo los dividiría en dos. Dos, un poco es la mentalidad del cliente, del usuario final, que está muy temeroso ante la nueva tecnología, la entrada de la nueva tecnología. Y dos, es la poca ayuda del gobierno. Con gente como Oliver y Comandemos, estamos luchando tremendamente contra las miles de barreras que existen y que nosotros necesitamos para poder desarrollar la movilidad eléctrica. También tenemos en Bogotá, no sé si mencionaron, un plan de taxis de 43 taxis que están rodando desde hace tres años. Suma más de 8 millones de kilómetros. Medellín está mirando un programa similar. Estamos trabajando con ellos para una masificación. Y eso es lo que les puedo contar. Cualquier pregunta, pues mira la orden acá. Bueno, muchísimas gracias, Pedro. Vamos a estar recibiendo un par de preguntas más y todas las que no puedan evacuarse ahora, las vamos a ir contestando con Lourdes vía mail. Así que queda el canal abierto. Bueno, en ese sentido, yo quisiera empezar con una pregunta o quizás una aclaración en cuanto a lo que comentaba Jean Paul. Y teniendo en cuenta que esta sesión se trata sobre el rol del sector privado y quizás para países que están transitando su cambio de matriz hacia las renovables, como por ejemplo Argentina, quizás sería interesante cuando mencionabas ese 0,7% de incremento en la energía que representaría un 50% de vehículos eléctricos en funcionamiento. Quizás entender ese impacto del que mencionabas sobre la flexibilidad que representa un vehículo eléctrico como cliente y como cliente regulado, ¿no? Mencionabas eso. Quizás, Jean Paul, ¿podrías precisar eso así brevemente? Sí, gracias por la pregunta, porque eso me permite aclarar. Una duda que siempre surge es, ¿cuáles son los dos? Hay dos factores en los cuales las renovables le piden, le exigen a la red, al sistema. Uno es la transición del día a la noche. ¿A qué me refiero? Que cuando tenemos un porcentaje creciente de generación fotovoltaica, esa generación fotovoltaica disminuye muy rápidamente a cierta hora del día, digamos cuando deja de radiación solar, y muy predeciblemente también. Y en la medida que eso aumenta, quizás la red y los sistemas se ven muy estresados. Es decir, una central convencional que se demora su tiempo en echarse a andar, tiene que entrar en el lapso de una hora, ¿no? Y ahí es donde nosotros creemos que la movilidad eléctrica y el sistema de baterías puede ser una cierta gestión de demanda en amortiguar. Y es decir, le podemos pedir a todos los autos que enchufamos en ese instante, digamos que amortigüen el aumento o la caída de la generación fotovoltaica. Esa es una. Y otro factor es que las redes, normalmente los consumos son muy bajos durante la noche y los autos entonces pueden cargarse durante la noche y devolverse energía durante la mañana cuando empiece a aumentar el consumo antes de que empiece la generación renovable. Entonces, ahora, ¿el efecto es relevante? Quizás a nivel nacional no, pero a nivel de distribución sí lo es. A nivel de los cables de baja tensión que están en las casas, a nivel micro. Y es por eso que en la medida que los coches sean capaces, y lo estarán, digamos, lo serán, de comunicarse con algún gestor o algún agregador de demanda, algún virtual, como dicen, cuando está muy de moda, virtual power plant o virtual storage system, sí se puede hacer una gestión más conceptada del sistema eléctrico. Bueno, muchas gracias Jean-Paul. Voy a hacerte un par de preguntas que nos mandaron. La primera es de Ramón Carlos Torres del INEC en México. Y dice que de la huella de emisión de 62 del mix de Chile que mencionabas, para su cálculo se utilizó el análisis del ciclo de vida. En ese caso, ¿cómo fue la distribución de emisiones en la producción, uso y desuso del vehículo? Sí. Yo he visto los análisis del ciclo de vida y es relativamente comparable en el ciclo de vida la fabricación de tanto un vehículo de combustión interna como un vehículo de, en términos previos, ¿no? Como un vehículo de baterías. Por lo tanto, en esta cifra de los 62 gramos por kilómetro, no está factorizado la fabricación del vehículo. Respecto a la disposición final de las baterías, también es un tema muy debatido porque, a mi juicio, si bien las baterías están aumentando su vida útil, luego de que dejan de ser usadas por un auto, igual mantienen al menos un 70% de su cargabilidad y pueden seguir siendo usadas en aplicaciones estacionarias. Y con eso duplicamos la vida útil de las baterías y reducimos, por lo tanto, su huella a lo largo de su vida útil. Y también el factor de reciclaje. El litio es un material muy liviano y normalmente una materia de litio no tiene componentes que son particularmente pesados o contaminantes y que eso reduce también y facilita su disposición final. Así que, la respuesta corta es, en este cuadro en particular, no está considerado, pero sí sigue siendo válida la comparación entre una tecnología y la otra. Bien. Después tenemos otra pregunta de Alfonso Herrera, de Costa Rica. Para los centros de recarga de vehículos eléctricos ubicada en vía pública, ¿cuál es la recomendación? ¿De tipo lenta o rápida? En tu opinión. Buena pregunta, buena pregunta. Mira, yo te diría que hay tres tipos de tecnología. Bien. La nocturna, la de casa, que estamos hablando de 10 amperes, 15 amperes, 16 amperes, 3 kilowatts. Bien. Esa es lenta. Que sirve para la hogar. Luego, para la vía pública, para los estacionamientos tipo mall, estacionamientos diurnos, yo recomiendo una semirápida que llamamos que es 16 o 32 amperes monofásico-trifásico, el rango entre 7 y hasta 40 kilowatts de potencia, que permite cargar un auto, el de 22 kilowatts permite cargar un auto en una hora y media, y con eso satisfacemos la gran mayoría de los tiempos de estacionamiento. O sea, igual tiene que estar en un lugar en que se estacione un vehículo durante al menos una hora. Y luego está la tercera categoría, que yo llamaría de cargas rápidas, que son de 50 kilos para arriba, 50 y 100 kilos, en que nosotros lo estamos desplegando en las estaciones de servicio, que es para que una persona vaya y cargue en 15, 20 minutos, cargas rápidas, y en las estaciones de servicio, aún no, pero el plan así es hacerlo, en la periferia, en las rutas que van fuera de Santiago, hacia el norte, hacia el sur, por hacer problemas. Es un poco lo que hace Tesla con su red de superchargers, es decir, y eso permite que los vehículos puedan salir de la ciudad y ya no se limiten a un uso urbano, que es el que tienen hoy. Entonces, en resumen, semirápida, entre 10 y 40 kilowatts de potencia en AC. Claro. Bien. Gracias, Jean Paul. Bueno, después tenemos unas últimas dos preguntas por ahora, para Oliverio y para Pedro, si quieren pueden intervenir indistintamente. son de parte de Esteban Bermúdez de Costa Rica y la primera es ¿cuál es el costo diferencial de inversión entre un bus eléctrico y el equivalente de combustión? Y la segunda es ¿cuáles han sido las experiencias de los buses eléctricos que han importado en relación a la topografía de las ciudades? ¿Hay consideraciones adicionales que deban tomarse? Bueno, yo aquí me permite intervenir. La primera pregunta perdón, ¿cuál es el costo diferencial de inversión? Ok, listo, sí, vale, listo. Mira, nosotros, nosotros hemos traído un bus eléctricos desde 2012 a Colombia. El costo del bus eléctrico depende mucho de la tipología. Si tú te, aquí hay tres tipologías básicas que se manejan y es la tipología de 50 pasajeros, 80 pasajeros y 160 pasajeros. En la de 50 pasajeros, entre más pequeña sea la tipología de pasajeros, más costoso es el bus eléctrico. Yo diría que para hacer aproximadamente un cálculo a vuelo de paja, más o menos es el doble y pues hasta 2.5 veces más costoso el CAPEX de un bus eléctrico al CAPEX de un bus diésel como se usa en la ciudad de Bogotá. En Medellín se usa un gas y en algunos de los se deben usar también gas. Más o menos es la misma proporción, 2, 2.5 veces más costoso. Ahora, ¿qué se hace con ese 2.5 veces más costoso? Se usa la famosa variable del costo total de posesión. Entonces, se mira cuánto duran las baterías de un bus que se supone la tecnología nos debe llevar y nosotros lo estamos ya digamos que mercadeando y vendiendo con las baterías de uso a 15 años con un degrado más o menos del 30%, 25 o 30%. ¿Qué quiere decir? Es que en el año número 1 las baterías cargan 100, en el año número 15 la capacidad de carga se disminuye a 75, a 70% más o menos. Esa disminución de la recarga de las baterías debe durar los 15 años y debe durar la autonomía para la cual está siendo vendida. Ahora, el costo total de posesión dice que el ahorro que tú haces en combustible versus energía más el ahorro que tú haces en mantenimiento porque un bus eléctrico tiene aproximadamente 4.000 partes menos que un bus a gas o a combustible compensa el mayor valor los 2.5 veces más que vale. Eso para responder la pregunta. La segunda es alrededor de la topografía. Nosotros cuando trajimos buses eléctricos en el 2012 tuvimos varios errores digamos que errores de principiante y errores porque nuestra marca es china y a veces nos movemos un poco con mochilos. Trajimos un bus un bus que es un bus padrón un bus de 12 metros y le habíamos hecho unas pequeñas pruebas pero trajimos unos VIPs y los subimos a un cerrito que hay aquí en Bogotá que es una montañita y el bus no subió. Entonces digamos que hicimos el ridículo y fue un gran error del cual hay que aprender y ¿qué hicimos? Los buses en China están siendo diseñados para terrenos planos entonces tuvimos que hacer una modificación nosotros en Colombia la llamamos una tropicalización ¿sí? Entonces adaptamos el bus ¿qué hicimos? Le pusimos más poder a los motores los motores eléctricos eran de ciertos kilovatios y los aumentamos más o menos un 25% entonces con este aumento de poder en los motores eléctricos ya pudimos digamos que escalar montañas y ya últimamente los buses que hemos traído el padrón y el articulado tienen suficiente potencia y lo primero que hacen los entes gestores Transmilenio Metro de Medellín es probarlos en pendientes entonces en pendientes hay dos tipos digamos que de prueba que se le hace una es capacidad de ascenso que es cuando tú puedes un bus y simplemente subes la montaña eso es capacidad de ascenso en la capacidad de ascenso estamos más o menos a un 23 24% lo cual es muy bueno y tenemos uno que es arranque en pendiente arranque pendiente es que tú vas paras en la mitad de la pendiente digamos en el punto más pendiente paras y arrancas ese es un poco más difícil en ese estamos más o menos aproximadamente en un en el articulado en el de 18 metros estamos en un 19-20% lo cual es más que suficiente para la ciudad de Bogotá que tiene algunas pendientes pendientes en su troncal ahora el verdadero el verdadero reto viene en los buses pequeños digamos que de 50 pasajeros de 8 metros o 9 metros en cuanto tienen que subir ciudades tienen que operar en ciudades como Medellín que Medellín puede tener unas pendientes en partes muy empinadas del 28% nosotros lo que le estamos apuntando son pareto del 80-20 nosotros estamos apuntando que nuestros buses cumplan más o menos hasta un 23-24% habrá pendientes que se quedan por fuera pero pues no las vamos a cubrir todas aún en esta etapa del desarrollo de tecnología pero vamos a cubrir el 80% de las pendientes ahí está bueno muchísimas gracias Pedro bueno para ir cerrando me gustaría saber si quieren dar algún final remark de cuáles serían sus visiones a nivel general quizás teniendo en cuenta la sinergia que podría generarse con el sector público ¿no? cuáles serían las sinergias desde su perspectiva del sector privado y de la rentabilidad perdón ¿cómo creen que teniendo en cuenta nuestra audiencia que se basa en un gran porcentaje de funcionarios públicos ¿dónde ven ustedes las sinergias que podrían formarse y de cara a esta transición que es lo que busca aterrizar move ¿no? nuestra plataforma sí Agustín a mí me gustaría darle la palabra a Bjorn Udgar que menciona que de todo lo que se ha estado comentando quizás la solución es la carga inteligente y nos quiere nada más tener una intervención sobre lo que hicieron en Colombia perdón en Costa Rica Bjorn si puedes activar tu micrófono por favor Lourdes ¿sí? me parece podremos hacer primero el redondeo este así quizás no no se olvidan también la pregunta o esta esta acotación y después le damos la palabra a Bjorn por supuesto dale no sé si Jean Paul Pedro Oliverio si quieres como solo como comentarios finales y abierto a la discusión es que que en esta fase más que nunca hay un cambio tecnológico que se viene a la velocidad con la cual nosotros en América Latina adoptemos este cambio tecnológico tiene mucho que ver con el trabajo conjunto que hagamos el sector privado y las administraciones porque también yo me he dado cuenta que que hay mucha demanda en Europa y en los países desarrollados y tenemos que convencer a los proveedores de esta tecnología en llegar a nuestros países y también nosotros tenemos que aprender y también adaptarnos y eso es algo que no ocurre si lo dejamos que ocurra solo va quizás demorarse cinco años más de lo que podría de otra forma yo creo que nos podemos adelantar mucho y obtener desde ya los beneficios si somos proactivos y en esa proactividad tenemos que trabajar en conjunto por el lado de Colombia yo creo que el rol de la de un organismo como andemos como una asociación privada es coordinar las diferentes actividades porque atrás de una política pública para la movilidad limpia pues hay muchos elementos y hay muchos actores que requieren ser coordinados en nuestro caso en particular ese proceso de convencimiento que es duro porque también hemos encontrado por ejemplo en el caso de Colombia que la industria nacional no está muy comprometida con esto todo lo contrario lo ven como una amenaza entonces pero sin duda tenemos una situación bastante crítica con el tema de emisiones contaminantes que nos preocupa mucho y el gran reto que tenemos nosotros como asociación es precisamente armonizar los deseos digamos y las necesidades que tienen nuestros afiliados desde el punto de vista comercial de una manera sostenible porque lo que sí nos preocupa a nosotros es que y lo mencionaba a Pedro en su presentación el carro el carro tiene muchos enemigos en el caso de Colombia el carro es el digamos el patito feo y obviamente bajo la estructura que estamos operando nosotros con los niveles de obsolescencia que les mostré pues es es clarísimo que aquí tenemos un problema digamos de accidentalidad y de salud pública bastante fuerte y las cifras son impresionantes Colombia se gasta en accidentalidad unos 25 billones de pesos anuales y otros 10 a 15 billones en enfermedades respiratorias entonces aquí hay una situación que es bastante crítica y es que tenemos un gasto social impresionante que tiene que ser alimentado con reformas tributarias y con mayores impuestos cuando la solución la tenemos que plantear de una manera muy diferente y allá es donde queremos llegar y me parece digamos de que este tipo de diálogos que promueven son muy interesantes porque hay mucho camino ya recorrido por otros que nos sirven a nosotros definitivamente el plan maestro me queda en la cabeza nosotros acá lo manejamos como compes los compes son unos documentos de política pública alineamientos que emite el gobierno con los diferentes ministerios y se me hace que es fundamental porque hay que articular el ministerio de minas el ministerio de transporte el ministerio de medio ambiente el ministerio de salud al sector público y a todos los interesados para que esto sea una realidad de manera que eso es las asociaciones invito a las asociaciones a que trabajemos digamos en conjunto para que podamos estar intercambiando estas experiencias y así nos rinda más en el desarrollo de la política pública que tanto necesitamos en estos países Muchas gracias Liberio bueno le damos la palabra a Bjorn si te parece Lourdes Está listo tu micrófono adelante Buenos días a todos solo solo para darles un saludo y mi nombre es Bjorn soy noruego y vivo en Costa Rica y primero mi comentario era sobre carga inteligente porque hicimos un estudio el año pasado para entender cuáles podrían ser los efectos de la red y lo interesante como comentó el colega en el que en términos de energía no hay un problema porque tenemos suficiente energía pero hay una oportunidad grande creo yo para América Latina innovar en carga inteligente en métodos para controlar para asegurarnos que no todos carros cargos al mismo tiempo cuando la gente llega a la regresa del trabajo y se va a la cocina y cocinan e hicimos un estudio el año pasado y está disponible en escoia.com escoia.com donde discutimos varias opciones y veo que también hay muchas muchas interesantes ideas en Europa uno puede usar el vehículo para controlarlo o puede usar e integrar los puntos de carga en las casas en redes inteligentes y nada más creo que debemos pensar como innovadores en esto y listar proyectos de demostración y también de hacer pensar cómo incentivar este tipo de carga inteligente y al fin en fin quiero solo motivar a todos que sabemos de Noruega que es un en movilidad eléctrica podemos tener un gran efecto en políticas públicas y también en innovadores modelos de negocio ahora casi 50% de la venta de vehículos en Noruega tiene enchufes entonces es posible tener un gran efecto y creo que lo que entendimos es que el cambio viene mucho más rápido que pensábamos pensábamos será posible y ojalá podamos trabajar juntos para asegurarnos que América Latina sigue como líder en el mundo de movilidad eléctrica y también quisiera para los que están en Costa Rica podemos invitarlos a un festival primer festival de movilidad eléctrica que va a pasar entre el 19 y el 3 de abril en San José Costa Rica muchas gracias bueno muchas gracias justamente iba a mencionar eso porque porque bueno para dar un poquito las gracias a todos y convocarlos a nuestro próximo nuestra próxima jornada de sesión que será el día 3 de mayo a la misma hora es decir a las 10 de la mañana de Panamá y en esa oportunidad tendremos como principal oradora a Mónica Araya de Nivela que podrá traernos los resultados de este festival que mencionaba Bjorn y toda la relación con el consumidor la próxima jornada girará en torno a entender cuál es el rol en la transición a la movilidad eléctrica del consumidor entender cómo pueden superarse las barreras y el escepticismo que a veces se genera y cómo se puede acelerar la transición a través de la prueba de estos vehículos y bueno este festival que es realmente innovador para los que estén en San José también parece muy interesante que concurran y bueno allí podremos ver todas las conclusiones de este festival muchísimas gracias a todos por participar vamos a estar recibiendo también de las encuestas que no sé si ya pudieron completarlas todos a los que no lo hicieron los invitamos a hacerlo para para que puedan opinar sobre sobre la jornada sobre MOVE y plantear temas de cara a las próximas jornadas de sesión ya que estas dos fueron elegidas en base a lo que se decidió en estas en estas encuestas así que muchísimas gracias y Lourdes no sé si querés agregar algo más no pues nada ya lo has dicho todo y agradezco a todos los que se conectaron y nos vemos para la próxima jornada nos escuchamos hasta luego adiós hasta luego gracias adiós que estén bien chau chau